Ya ha pasado más de un mes desde que Kiko Rivera sufriera un ictus que le llevara a ingresar de urgencia en el hospital sevillano Virgen del Rocío. Al principio se despertó la máxima preocupación por el marido de Irene Rosales, pero pocas horas después, su entorno más cercano tranquilizó a la opinión pública y señaló que el incidente era menos grave de lo que parecía. Ahora apenas tardó unos días en regresar a casa y retomar con algunas limitaciones lógicas de la enfermedad su vida con normalidad, pero ahora acaba de pasar por otro contratiempo de salud tan doloroso. Él mismo lo ha reconocido en su canal de Twitch, ya que incluso le impide continuar con algunos ejercicios de rehabilitación. Él padece un doloroso problema que provoca la inflamación del tejido fibroso a lo largo de la parte inferior del pie que conecta el hueso del talón con los dedos de los pies, lo que se llama fascitis plantar. De eso se queja el DJ que ya ha comenzado un tratamiento para recuperarse cuanto antes y es que el hermano de Isa Pantoja está intercalando baños de agua fría con caliente para aliviar la inflamación y se ha hecho con unas plantillas especiales que ya le están empezando a hacer efecto. Mientras, Kiko Rivera debe guardar reposo y ha tenido que aparcar por un día los paseos recomendados por los especialistas tras sufrir el ictus y que de alguna manera le estaban viniendo bastante bien. En cuanto pueda, volveré a caminar como Forrest, avisa el DJ a sus seguidores de redes sociales. Hay que destacar que Kiko Rivera fue bastante criticado por desplazarse al funeral de su tío Bernardo Pantoja cogiendo el coche cuando una de las recomendaciones era, después de un ictus, intentar no conducir. En cualquier caso, sí parece que el hijo de Isabel Pantoja se está cuidando y se está tomando en serio sus problemas de salud para volver a estar recuperado cuanto antes.